Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo les digo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado arráncalo y arrójalo lejos de ti es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado córtala y arrójala lejos de ti es preferible que se pierda un solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno también se dijo el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio pero yo les digo el que se divorcia de su mujer excepto en caso de unión ilegal les pone a cometer adulterio y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos hoy entonces Mateo sobre todo en este capítulo 5 estamos siempre dentro de las bienaventuranzas cuando nosotros hablamos de las bienaventuranzas estamos hablando en realidad de los mandamientos del Señor estamos comparando Moisés que está hablando Moisés el nuevo Moisés verdad o sea que es Jesús ciertamente el Moisés que recibe las tablas de la ley en el Sinaí que sube al monte se sienta enseña él es que da las dicas verdad al pueblo para que pueda seguir al Señor y para que pueda comprometerse y bueno hoy continúa estas bienaventuranzas ustedes han oído decir han oído decir no cometerás adulterio solamente el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio es decir queridos amigos el cristianismo verdaderamente nos exige y nos llama a una vida de mucha exigencia de mucha exigencia por eso uno se pregunta y decimos ¿será que nosotros somos verdaderamente cristianos? yo recibo cada cosa también hasta en mi propio whatsapp verdad los famosos grupos grupos etcétera verdad sobre todo esos grupos de compañeros grupos de estos grupos de aquellos entonces hoy manté hoy un bebé a llevar y desubicado y mirá siempre lo que andé que pega que amó que cosa no sé si uno no se da cuenta si no se da cuenta de lo que está enviando y de cosas obscenas cosas negativas verdad entonces uno piensa y dice bueno entonces ciertamente que en el corazón de cada uno está el como uno lo recibe verdad como lo recibe estas cosas verdad mucha pornografía muchas cosas que verdaderamente no tienen ni no sé cómo decirles verdad pues son cosas así absurdas y bueno aquí el señor está diciendo bueno si uno ciertamente va alimentando y alimentando y alimentando y alimentando ciertas cosas después como dice el refrán nosotros somos aquello que comemos nosotros somos aquello que comemos entonces le añandé y alimenta de estas cosas ciertamente que después nuestro espíritu nuestra alma se va alimentando de esto y también nosotros vamos como que maquinando estas cosas recordemos que somos soma somos cuerpo pero al mismo tiempo somos este alma somos espíritu entonces también de eso también nos alimentamos entonces esta simbiosis que existe es necesario que entendamos y entendemos daño por eso que hay que cuidar el alma hay que cuidar la persona hay que alimentar de cosas positivas queridos hermanos tenemos que alimentarnos si nos alimentamos de dios si nos alimentamos de su palabra si nos alimentamos de valores si nos alimentamos de elementos existenciales que nos ayudan a crecer ciertamente que también vamos a ir cambiando un libro que a mí me llamó muchísimo la atención el peregrino ruso pelé minas y apkb google pp en bobe y pdf el peregrino ruso entonces ahí ustedes van a encontrar te da toda una un esquema una fórmula sobre todo para ellos que les gusta mandar estas cosas estos cachivaches como yo digo ahora entonces para cambiar un poco nuestra alma nuestra vida él por ejemplo te dice bien esto que yo le estoy diciendo es cuestión de repetir es cuestión de practicar si vos sos futbolista que lo que haces hay que jugar a la práctica en el espíritu es lo mismo como pablo dice nosotros que corremos necesitamos dice someter el cuerpo para que podamos después vencer lo único que tenemos es una ureola verdad de laureles que nos regalan una corona pero ciertamente si hacemos un camino espiritual y vencemos vamos a tener esta corona de dios plspa el peregrino ruso y ahí te va a dar las fórmulas son cosas sencillísimas sobre todo para aquellas personas que siempre están con estos cachivaches enviando por todas partes y que quiere decir que están enfermas espiritualmente estamos enfermos todos evidentemente pero hay algunos que estamos un poquitito con un cáncer muy avanzado metástasis espiritual así que ya se cabeñan de llarega tuña de mongüera pidamos esta gracia hoy especialmente que así sea que así sea que así sea